La verdad que lo estoy disfrutando mucho, algunas veces por ahí cuando hacemos físico no tanto, pero no, en cambio lo estoy disfrutando mucho, estoy muy insusiasmada, muy ansiosa, ya quiero que sea el torneo, a veces como que no caigo que voy a jugar un mundial y me pongo a pensar y como que caigo y es como que me pongo nerviosa, pero como te digo, estoy disfrutando mucho, ya quiero que sea el mundial y ya quiero jugar. Fue difícil porque jugar en un junior mayor cambia mucho, más en juego y en experiencia, el juego por ahí en el junior es mucho más bajo, el mayor es mucho más físico, el juego es más físico, mucho más técnico, creo que tienes que estar preparada tácticamente, físicamente, mentalmente muy bien y creo que el cambio se notó mucho porque fue en el estudio que fue muy difícil. complicado, pero después creo que con las chicas, con la ayuda de las chicas que por ahí tienen más experiencia, una vez que también subas muchos entrenamientos o partidos internacionales, te vas soltando, vas agarrando un poco más de confianza, vas sumando un poquito más de experiencia y creo que las cosas que dije anteriormente, tácticamente, mentalmente, físicamente vas mejorando y cada vez te sentís un poquito más apta para poder jugar en el junior. Creo que además por la posición en la que juego es distribuir mucho el juego, como soy libero, creo que también cumplo el rol de comunicar por ahí un poquito más, que me cuesta, pero creo que es el rol, pero como te dije, creo que es distribuir un poco el juego. No, 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 en ningún momento me imaginé estar donde estoy, obviamente uno, bueno, yo cuando era chiquita soñaba jugar en la selección o poder vestir la camiseta, sé que estoy blanca, pero después cuando me pongo a pensar todo lo que viví o lo que estoy viviendo, uno dice que se sorprende, porque nunca imagina, solo son sueños, pero como te dije, estoy disfrutando mucho, estoy con muchas alegrías y entusiasmo también para seguir cumpliendo mis sueños, que bueno, hoy lo estoy logrando, que es ir a jugar un mundial, pero de a poquito también superándome a mí misma y cumpliendo los objetivos grupales y individualmente también. Creo que va a ser un mundial muy difícil porque hoy en día el hockey mundial está muy parejo y creo que cualquier país le puede ganar a cualquiera. Creo que va a ser un mundial muy alegre porque creo que el grupo está bien, el grupo tiene muchas ganas de jugar, también porque creo que venimos con ese sabor amargo de los torneos anteriores, por ahí no llegan en el podio como estamos acostumbrados o Argentina está acostumbrada a estar en el podio. Creo que por eso tenemos tantas ganas de jugar, para poder llevar a Argentina en lo más alto y obviamente uno siempre que juega quiere ganar, quiere salir campeón. Pero como te dije, creo que el mundial va a ser disfrute, alegría y ojalá podamos llevar la medalla dorada colgada en el pecho. Sí, sí, es un sueño, creo que es un sueño de muchas que tenemos la posibilidad de jugarnos por el mundial. Me acuerdo de que en 2010 lo viví en la tribuna y estaba igual de emocionada que las chicas. Creo que no sé lo que sintieron ellas, pero yo estaba muy emocionada y lo disfruté mucho y imagínate ahora lo que es jugarlo o no.